Música 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 Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video Aquí en TedobiCat Y bueno chicos, hoy estamos en una nueva partidita De Skyward, de minijuegos En Minecraft, y hoy Traigo un reto chicos, un reto que Creo yo puede ser, uno Hardcore, o dificil cabrones Y como ahora han visto la miniatura del video Pues ya no se van a imaginar de como voy a Jugar esta partida, pues si La partida de hoy la voy a jugar con esto Que es esto Dobby Supuestamente es un parche de pirata Y le he puesto especial a Halloween, porque a ver Me voy a vestir de pirata como un parche Y ya esta, es un Es del disfraz de Taylor, ok Me lo he sacado, así que nada chicos Vamos a jugar la partida Tapándonos un ojo Y vamos a ver cuando nos matamos, a ver si nos salen buenas partidas Estoy colocando pendejos aquí, metidos en el server Así que nada chicos, vamos a darle caña Vamos a veternos las partidas Y bueno chicos, estamos en el primer mapita del día a día Y como ven estoy en el parche, que en el ojo izquierdo Porque supuestamente soy derecho, entonces Me debe de ir bien, no de absolutamente nada Tengo el puto juego cerrado Encima estoy con el de contacto y esta que me jode mucho Pero bueno chicos, vamos a darle la partida He escogido el kit del constructor Que siempre le elijo para ahí estar a tope de power Por si acaso no me toque bloques Y vamos a ver chicos que pasa Es la primera partida del día Y va a ser bajada, porque he dicho que no voy a editar mucho Voy a bajar todas las partidas con fe y todo Ok chicos, así que vamos a darle caña El juego comienza en 5 Está comenzando ya, madre mía es que este reto es super hardcore Super hardcore, tengo que decir chicos Es que ver con un ojo es complicado O sea, es normal Pero, pero, a ver, es complicado, es complicado No me jodan, es complicado Bien, vamos a bajar por este lado Y vamos a coger todo Vamos a irnos por todo Por todos Y por todo Ok, vamos a matar a todos Que se dan partidas con fe y todo Ok, bien Tenemos esto por este lado Y tenemos al menos... Las partidas también nos están sorprendiendo Muy buenos Los copres nos están sorprendiendo cabrones Ok, por aquí debe haber un copre Si, supuestamente por aquí debe haber un copre, no? Mira, mira Vamos a ir a saltar islas, ok chicos? Vamos a irnos a saltar islas Y vamos a darle caña ya al cabrón este Ok, ojalá que no me bote En serio No quiero que las partidas sean fail Ok, vamos con cuidado Le damos ahí, toma Dios Cómo ha leído el cabrón Madre mía, es que el Dobby ahí El puto loco le decían Toca de los huevos, madre mía Cómo ha ido ahí, eh? Cómo ha ido ahí? Le he jugado demasiado bien, creo yo Ay, Dios mío, es que... ¡Ojo! Ay, Dios mío, que se me mueve el ojo Ay, cabrones Está complicado, chicos Encima no puedo ni hacer el gesto bien Porque... Sino que tengo algo... Ah, que me jode Me jode demasiado, cabrones Bien, al menos tengo la primera baja Y ha sido una muy buena baja Lo tengo que decir Ok No me voy a confiar mucho Porque estos cabrones tienen arco Oh, lag, lag, lag Lagas, lol? ¿Lol? ¿Qué le pasa a esto? ¿Lol? ¿Que no le puedo atacar? ¿Qué me estás diciendo, cabrón? Y me gastan la fu... ¿Qué? Toma, toma Toma ¡Vamoooos! Dios, muchísimas gracias Es que estoy jugando con gatos pendejos Y me están avisando los cabrones ¡Toma ya, cabrón! Madre mía, con un ojo te veo, eh Con un ojo te he matado, cabrón Tócate con huevos Es que lo he dejado en vergüenza A todos los que estoy matando en este momento Yo que soy un puto, ¿no? Los estoy dejando en vergüenza porque... A ver, que yo los mate Si... A ver, si soy... Así con los dos ojos Ahora imagínate como juego con huevos Tiene... Tiene huevos la hueva esta Tiene huevos Ok Vamos a comernos esto por este lado Que veo a todos los que están super anuados, eh No sé que le pasa al arco Vamos a cambiar... Igual es... Igual el arco... El arco está defectuoso, chicos Ya... No Tiene huevos No sé que verga pasa En serio ¿Qué me estás diciendo? Ok Ese me va a atacar, eh Ya lo veas Que no lo puedo ver bien, cabrón No lo puedo ver No lo puedo ver maldita mente bien Que cabrón Ok Ok, ok Estos son trucos que yo se había visto cuando He visto la partida de Skyboard Pero no me juegas así O sea, no sé Me imagino que... Que así se de guarda ¿Sabes que soy algo malo? No, 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 ti Ah, es gato, 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 ok, ok Es sucriptor, es sucriptor, ok, ok, ok Bien, es sucriptor, si es sucriptor estamos de puta madre Solo faltan cuatro, tengo aquí un team Madre mía, es que creo que esta partida no la ganamos, chicos Creo que esta maldita partida no la ganamos Ok ¿Qué hace? ¿Qué hace el cabrón? Dream Master Pro, que es sucriptor que no te voy a matar, cabrón ¿Dónde? ¿Dónde sigue el cabrón? Ok, 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 vamos a ir A ver, ven, ven, ven Veo uno atrás, veo uno atrás Veo uno atrás, viene chetado, eh Viene chetado el cabrón Pero no sabe que yo le puedo dar ¿El cubito helado de atrevedor? No hay cubito helado de atrevedor Ok, ok, vamos a darle caña Vamos a ponernos huevos, chicos Vamos a meternos huevos aquí Que a este cabrón me lo bajo yo A este cabrón me lo bajo yo ¿Qué me hace tu puentecito? ¿Pero qué me estás haciendo, cabrón? Mira, mira, mira el cabrón Ok, ok, le he cagado, le he cagado No me he hecho nada, no me he hecho nada, no me he hecho maldita mente nada Bien, vamos a comer tu pantanita Que este cabrón va a venir, eh Míralo, míralo, míralo Ven acá, cabrón Toma No me botes, no me botes Dios, 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 Dios Toma ya, cabrón Toma ya Madre mía Que me estoy excitando mucho, cabrón Ay, Dios Oh, Dios, Dios, Dios Mira, tan ciego soy que me pongo el pantalón Es que se en los pies Tiene huevos Tiene huevos Es máster, ¿no? Ah, está acá arriba el cabrón ¿Lol? Sal ¿Dónde está el cabrón? Es que No lo veo, cabrón, eh No lo veo ¿Dónde está? Ay, que el cabrón está acá abajo ¡Toma! Dios, Dios, la bomba Oh, 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 shit Se la vio Toma ya Toma ya Dios Tiene huevos Dios Toma ya, cabrón Es que Es el puto parche, eh Es el Lo digo Es el puto maldito parche ¡Lol! Y no hay primera sin segunda, chicos Después de que era un poco afónico con la partida pasada Vamos a ver qué tal nos sale la segunda Es la segunda Ojo Ojo que estoy Son las dos primeras que me estoy jugando Ojalá que estaba ya bien también Vamos a cojarnos el kit siempre del constructor Ya me estoy como acostumbrando al tema del parche Llámame loco Es que No veo nada En serio Es difícil ver la parte izquierda Se lo digo en serio No estoy bromeando Es difícil Es difícil, cabrón Pero bueno Ojalá ganemos dobi Me dice Mizu Madre mía Qué gato petejo Su salud es en serio Pero qué nombre es, cabrones Que no veo Mati James Droid Master Droid Que fue el último El último que maté la partida pasada Que está de puta madre Madre mía ¿Cómo le salta? Oh, shit Estoy empilado, chicos Estoy empilado Estoy empilado Yo me pongo y gano todas las pocas partidas Bien Aquí hay que tener cuidado Porque hay 24 jugadores Ojo Piojo Ojo con tu piojo, cabrones 24 jugadores Y el mapa es súper chiquito Así que hay que tener mucho cuidado, chicos Ojalá la ganemos Ya saben que voy a bajarle de todas maneras Así no la gané Pero A ver, ganarla estaría genial, ¿no? Al menos tenemos el cubito del abatroneador Que saben que siempre me gusta el terror Porque me ayuda Me ayuda a trolear mucho Este desgraciado Y bien Ok Tenemos esto, esto y esto No tengo casi nada Nada, diría yo Mira, mira, mira Vamos a ir a este Ok Vamos a irle Así ¡Lol! ¡Lol! El cabrón se la ha jugado, tío Se la ha jugado el cabrón No No Mames Y qué mejor mapa que Halloween, chicos Hoy Halloween Con mi parcha de Halloween En un mapa de Halloween Esto merece victoria Tenemos que ganar esta partida Porque Porque quiero Porque tengo huevos Voy a ganar esta partida La última ha sido un poco fail Lo tengo que decir Pero el ojo no me ha permitido Ver más de lo evidente Y vamos a darle caña Este empieza en 10 segundos Este con todos los gatos pendejos Y vamos a darle caña Tengo que ganar esta partida Porque Porque tengo Porque no tengo que ganar, carajo Porque tengo huevos, cabrón Así que vamos a darle caña, chicos 5 segundos La partida está comenzando, ya Vamos a darle caña El mapa es súper grande Que me he dado cuenta Y eso Me da un poco de Eh Un poco de que puedo ganarlo Un poco de sabor De sabor a victoria, chicos Me da un poco de sabor a victoria Ok Tenemos un poco Vamos a ver Estoy con el parche Al menos debe darme cosas buenas Como la que me acabo de Madre mía Qué bonito Qué bonito Ok, ok Al menos me ha dado armadura Genial Armadura, ok Ok, no me puedo quedar Ok Espada de diamante Ok Madre mía Esta A ver Esto está compilado Yo lo sé, chicos Yo lo sé Me ha visto con el parche Ha dicho Eh Tú estás para la locación Pues dale Toma ya Te doy de todo, cabrón Ok, listo Vamos para arriba Vamos a ver A quién matamos Quién es nuestra primera víctima, chicos Yo creo que la víctima La estoy localizando Y se encuentra allí Aunque no veo Lo tengo que decir, chicos Es muy complicado ver En serio se los digo Y no los estoy trolleando, eh Es muy complicado ver con esto Ok Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a ir donde nuestra primera víctima, chicos Nos verá Nos matará Nos meterá un huevazo Lo dudo mucho Ok, yo sí lo voy a meter O nos dará igual Hmm Imagina que este mapa te den caramelo Ok, ok Excelente Bueno, el lente Es, es, es El parche que me está haciendo Habla huevada, chicos No me hagan caso Ok Vamos Ok 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 Madre mía Pensaba que me iba a caer Ok Acá debe ver Acá está Míralo 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 Vamos a darle caña, chicos Es que Desea morir Lo sabe el cabrón Vamos a esperar un ratito Que no me escuche Que no me escuche Que Que igual piensa que Que hay alguien aquí Y son los fantasmas de Halloween, cabrón Toma Dios Míralo, cabrón Dios Toma 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 Dios Primera baja Primera fucking baja Tiene huevos Bien, 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 bien Maldita Maldita mente Bien, cabrón No tenía nada de diamante, ¿no? No hay nadie A ver Vamos a centrarnos un poco Espada de diamante Ok De puti madre Pero lo que pasa es que no tenemos Eh Arco Ese es un grave problema Igual vamos a comer un poquito Ya que estamos por este lado Ok Y tiro los bloques En serio ¿Qué me estás diciendo? Vamos a tirar los diamantes Que de momento Me craftearía algo Míralo, míralo ¿Dónde hay cofre? No hay, no hay, ¿no? No hay mesa de crafteo No hay Ok Ok, vamos a darle caña A ver que no me voy a poner a craftear Aquí en un momento de suspenso Que puede venirme alguien Y lo puedo reventar Míralo, acá está Sí No, aunque el casco Creo que me promete más Ok Ahora sí Esto lo voto Y esto aquí ¡Bien! ¡Vámonos, chicos! Ahora aquí ¿Qué será nuestra próxima víctima? ¿Qué será nuestra próxima víctima? Por Dios Que no sé hablar Yo he matado Yo he hecho la primera baja, eh Tiene huevos que he hecho la primera baja Ok, porque éramos solamente once Y ahora somos, eh, diez Prócticamente he sido la primera baja, chicos Así que estoy a tope de... Esto me motiva mucho Como para ser mi próxima Como para ver a mi próxima víctima Que va a ser esta de aquí Vamos a darle caña A ver, ¿dónde estamos? Aquí se presiona el número Un número A ver, a mí me dice Claro, ¿por qué es el críctor? Lo he visto, lo he visto Y ha matado a alguien Tiene huevos, eh Lo he visto, lo he visto Aquí está, aquí está, aquí está El cabrón se está jodiendo ¡Toma! Ya, toma ya, cabrón ¿Qué querías? ¿Eh? ¿Me estás esperando, cabrón? Toma ya ¡Dios! ¡No bajas! ¡Dios! ¡Qué bueno me estoy volviendo en Skyward, eh! ¡Qué bueno! Y con un huevo Tiene huevos Tiene que me... Me estoy viendo como un puto payaso Te lo digo en serio Me estoy viendo aquí en la cámara Y parezco un poquín payaso Ok Madre mía, estoy hecho una poquín vecina Estoy hecho una poquín vecina Ok, ya se vino de este lado A ver, si supieran que esta partida, chicos Me lleva ya más de 20 minutos Por el tema de que he estado buscando a los pendejos Pero bueno Esta es la última partida que voy a editar Además la estoy dejando tal cual, ok, chicos Así que lo tengo que mencionar Estoy haciendo team Con el pendejo de un suscriptor Porque los otros están en el centro Y son team Así que voy a ir a por ellos O bueno, vamos a ir a por ellos Y vamos a reventarlo, chicos Ojalá que esta partida salga bien Ojalá que la ganemos Yo tengo todas las expectativas de que sí Este mapa de Halloween Estoy con un parche, como lo he mencionado antes A ver, el mapa Me tiene que dar algún premio por ello, ¿no? Madre mía Ok Yo voy a ir a mí, eh Yo me la juego Esto me lo pongo aquí Y yo me la juego Que me toquen los huevos, los cabrones Que me toquen los malditos huevos Que yo voy con mi cubo de labrador Toma Toma ya Bien Ha caído, ha caído, ha caído Ha caído en la trampita Ha caído en la trampita Ha caído en la trampita Bien Madre mía Elaje, 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 elaje Que elaje, que elaje Que elaje Que elaje No No Que no veo por el puto parche Dios No No, no, no Que le he cagado, le he cagado, le he cagado Cúbreme, cúbreme Cúbreme Cúbreme, cabrón Cúbreme, cúbreme Cúbreme ¡Dios! ¿Cómo le hemos metido ahí, cabrón? Le hemos arruinado al puto team En un 2x3 Y nos vemos ¿El otro? ¿Lol? ¿Quedamos solos? Dale ya, dale ya, míralo, míralo Míralo, el cabrón quiere hacer mi truquillo Tiene huevos, eh, tiene huevos Tiene huevos el cabrón este, vamos, mete, mete ahí Mete el puto, bien, gracias ¿Lol? ¿Que yo se le he quitado? ¡Wa! ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Salto de la silla, eh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Kilak! 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 ¡Toma ya! ¡Tiene huevos! No sé qué mierda he botado, ¡tiene huevos! ¡Woo! ¡Cabrón! ¡Qué partidas! ¡Qué putas partidas, cabrón! ¡Qué buenas partidas! Y así ha terminado mi ojo, pegado casi, cabrón Así que tal, chicos, hasta aquí les voy a dejar Espero que les haya gustado el video, ya saben que si me hagan su... ¡Woo! ¡Pokem, bye! Y compártanme el video con dos segunditas, se da de puta madre Y así el canal que sería un poquito Estamos a punto de llegar a los cuatro mil gatos pendejos Así que sería de puta madre que se suscriban, chicos Así que nada, espero que les haya gustado Un abrazo, cuídense Y como siempre, los espero en el video por la mañana, cabrones Y no olviden dejar sus retos aquí abajito Que voy a estar bajando mil juegos de Minecraft todos los días, ¿ok, chicos? Al igual que Pokémon Un surazo Y un abrazo, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau!